En la ronda de conversaciones que estamos manteniendo desde la dirección de Podemos a Aldugú con los diferentes partidos políticos, nos reunimos con Hidoya Mendía, con Ortúzar y hoy nos hemos reunido con Arnaldo Otegi, al igual que nos estamos reuniendo con otros agentes sociales como puede ser ELA o pueden ser comisiones obreras y algunos sindicatos con los que seguiremos reuniéndonos. En ese sentido hemos hecho una valoración positiva de los acuerdos que se están tejiendo en el Estado español. Creemos que compartimos que es importante sacar adelante unos presupuestos progresistas que dibujen también una hoja de ruta de cambios no solo puntuales, de aprobar medidas sociales que son fundamentales en estos momentos de pandemia, sino también dibujar esa hoja de ruta que con esa mayoría de investidura que parece que se fortalece puede llegar a cambios más sustanciales o de carácter más estructural que tienen que ver con cambios del modelo económico, del modelo productivo hacia un modelo más sostenible, más justo, pensando en abordar temas como la reforma fiscal u otros temas que nos afectan también a Euskadi, que tienen que ver con la solución de conflictos de carácter territorial. En ese sentido vamos a seguir conversando porque también dentro de poco tendremos unos presupuestos aquí en Euskadi, en el Parlamento Vasco y también los diferentes ayuntamientos irán poniendo en marcha los procesos de aprobación de sus propios presupuestos y creemos que es importante sacar adelante unos presupuestos que sean también unos presupuestos sociales, progresistas y que hagan frente a las necesidades que tiene la sociedad vasca en ese momento. Por lo tanto, ha sido una reunión, como digo, cordial donde hemos estado hablando tranquilamente, de manera extensa, sobre dónde estamos y hacia dónde nos queremos dirigir con intención siempre de seguir colaborando y al igual que hemos dicho en otras ocasiones con el resto de fuerzas políticas.